Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida Tienes estilo para llamar mi atención, me tiras dardos pa' anir tu corazón Y por más veces que trate, es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida Me atacan, me matan, tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida Oh, 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 oh The girl like you, you got me stressin', thinkin' bout sexin', baby, keep me company Dame de tu falla, pícame la nalga, aunque tú no seas por mí I got that night night, put a man right to sleep Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach I got a empanada mama, that he love to eat Lo he la hecha aquí, tú eres mi tira Muéldeme duro de este culo, nunca te olvides Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida Me atacan, me matan, tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida Oh, 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 oh Oh, oh, oh Donde pone el ojo pone la bala Tiro el blanco y caigo como si nada Pero si me robas dos besos Salto a cero, ya ni lo pienso Paso toda la noche indecisa Y despierto con tu camisa Yo no sé si quiero parar Y me derriten tus manos Me drogan tus labios Tus bíceps me ponen lleno A ti nunca te dirijo Siempre llegas fijo Hasta mi punto G Tú tienes buena puntería Sabes cómo duran Estos pobos se quedan sin batería Me tiras tanto y no me conviene Pero me encanta, si adentro lo tienes Le pongo perra pa' tía No quieres tu mente Nunca va a salir, Joribí Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' que quede rendida Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Oh 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 Gracias por ver el video.